¡Sensei! Es viernes de encajar el diente y es momento de ir a antojarnos. Ni saben en este viernes de encajar el diente. Su dragón de confianza buscó una cocina tradicional y esto es lo que me encontré. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Sí, es viernes de encajar el diente. Viernes de antojo. Viernes de hágame caso porque ni sabe lo que le vengo a presumir. Esta, mis queridos dragones, es la viva imagen y el espíritu de una tradicional cocina mexicana. Los olores, los colores, los ingredientes y los sabores. Todo es una combinación perfecta. ¿Cómo le caería a usted un pozolito, unas enchiladitas o una chuleta ahumada en salsa de jitomate con arroz, frijolitos y unas tortillas bien calientitas? ¡Ay, Amaya, me dio hambrita! Aquí la especialidad son las flautonas y las tostadonas. Georgina es una experta cocinera a manos de oro quien me dio la cátedra culinaria. Vamos a preparar una flauta. La flauta mide casi 40 centímetros. ¿Por eso es que lleva doble tortilla? Doble tortilla. Ya se le pone el guisado del que el cliente le haya pedido. En este caso vamos a hacer una de carne. Una de carne. ¿Y yo de qué la puedo ir haciendo mientras me...? La puede hacer de requesón, picadillo, frijol, rajas, papa, papita. ¡Ay, Georgina! ¡Qué flautototototas! Y ahora al aceite. Esta familia tiene 25 añotes preparando los mejores antojitos mexicanos. Un legado que ha pasado de generación en generación. Y ahora nosotros pasamos a las tostadonas. La otra cosa por la que ustedes son famosos son estas tostadonas. De tortilla raspada. Está grandísima. ¿Dónde las compran estas? En el mercado de aquí de Atemacac. Ve nomás esta tostada. Es un tostadón. ¿Y de qué nos las va...? A ver, para quitar esta. ¿De qué la vamos a preparar? Una base de frijolitos. Ajá, una base. ¡Y mira nada más! ¿Y esa maravilla qué? Esta es una pezuña. Una pezuñita para Anthony Ríos. Ve nomás. Las flautonas y las tostadonas van coronados con una cama de lechuga. Crema, queso, son un espectáculo. ¿Qué hubo? ¿Ya se le antojó? Oye, yo ya no aguanto más. ¿Puedo? Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Anthony, yo ya no aguanto más. Ya. Mira nada más. ¿Y así? Como usted guste. O con cucharita. O con cucharita. A su salud. Este es un 10 sobresaliente. Una estrellita en la frente para Georgina y todas las muchachas de esta cocina. ¡Recomendado! Estos antojitos y esta cocina están en el cruce de Calzada Federalismo y Fidel Velázquez. Es la colonia fábrica de Atemajac. Claro, en Guadalajara. Vaya pruebe. Y luego me cuenta. Con imágenes de Anthony Ríos. La magia de Ángel López. Gustavo Cárdenas. Fuerza Informativa Azteca. La magia de Ángel López. La magia de Ángel López.